La escritora Antonia María Chico Lobato nos traslada en esta novela a la época de los celtas donde nos descubre la fascinante vida de Belbur, el druida, un personaje valeroso cuyos sentimientos de amistad le llevan a perder la vida. Sin embargo, después de la muerte su espíritu velará por sus amigos a través del tiempo. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com